...para el municipio, sobre todo en puentes y carreteras, el hecho, primero lo que es el puente entre Magisterial y Bonfil, que es un hecho que se realiza, es un puente vehicular, dos puentes más peatonales, uno de ellos en la Ladrillera, que atraviesa la carretera libre y atraviesa la carretera escénica, otro más en Vista Marina, igual son dos puentes dobles, el seguir con la remodelación de la carretera, el tramo Popotla-Primotapia, presentamos también una propuesta que se quedó de revisar, de tener un tercer carril de baja velocidad en la carretera escénica, por lo menos en cinco kilómetros, que sería aproximadamente donde está el pabellón, hacia la entrada sur de la parte centro del municipio, presentamos también el que podamos tener más accesos o salidas de la escénica, en el caso específico de Baja del Mar, Baja Malibú, también el hecho de que podamos tener una caseta más y que se abra en el entronque entre el Boulevard 2000 y la carretera escénica hacia el norte del municipio, que se pueda tener ya con la caseta, ya que existe ya la rampa, tiene la pavimentación, solo es cuestión de que administrativamente puedan reabrir nuevamente esta entrada y en un momento dado puedan poner una caseta más ahí.